... ...se debería reconocer la relevancia y la singularidad de su presencia hoy con nosotros, con independencia del resultado de la votación. Y desde luego, la grandeza, hagan acompañar fuera del salón de esa persona, por favor, acompáñenla fuera. ¡Cártamo! 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 Las personas que están en la tribuna de invitados se abstendrán de manifestar con cualquier tipo de gesto su asentimiento o disentimiento con las expresiones que profieran las personas que están en el uso de la palabra. Continúe, señora Moreno. Muchas gracias, señor presidente. Como decía, desde luego no vamos a incurrir en la contradicción por quedar bien con nadie. Luego los servicios de la... Porque va a ser difícil. Cuídense. Como decía, no hay ningún sistema que pueda considerarse la quinta esencia de la calidad democrática. Porque, verán, señorías, la calidad de la democracia tiene sobre todo que ver con su capacidad para dar solución a los problemas de la ciudadanía. Perdón. Me ríe el agua. Como digo... No, si no puede continuar, puede continuar un diputado. Un caramelito yo creo que puede subsanar el problema. Y por fin hacerlo bien, no haya nadie más que nadie. Y por fin hacerlo bien. ¡Señora Moreno, siento que se haya quedado afónica! ¿Dónde está? Que no la localizo. Ah, está ahí. Siento que se haya quedado afónica, no quería dejar de decirlo. Quizás son ellos los que se tenían que haber quedado afónicos, pero no hemos tenido esa ocasión.